Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que Galilea Montijo perdería contrato millonario por su desgastada imagen. Al parecer la famosa conductora de hoy inició el año con una noticia poco agradable. Una de las conductoras más famosas de México es la jalisciense Galilea Montijo, quien de acuerdo con algunos medios, comenzó este 2019 con el pie izquierdo al perder un contrato millonario por su desgastada imagen en los últimos años. Según informan, Galilea Montijo fue notificada por esta importante compañía de zapatos que dejará de utilizar su imagen para este año y con ello, una gran suma de dinero no ingresará más a su bolsillo. La destacada conductora de hoy fue parte de un gran contrato multimillonario con dicha empresa zapatera desde hace varios años. Sin embargo, factores como la edad, sus equivocaciones a nivel nacional y la llegada de Janet García al matutino le han cobrado factura con este patrocinio. Al parecer esta drástica decisión fue tomada por los ejecutivos de la empresa luego de hacer un análisis en el que detallaron que la imagen de Galilea Montijo ha ido perdiendo popularidad al paso en los últimos dos años y esto ya no beneficia a las ventas. El medio MSN informó que la empresa recurrió a un estudio de mercado y al menos tres encuestas con los clientes con los que definieron que la conductora ya no resulta positiva o del agrado del público, hecho que se reflejó en 2018 con los números rojos en la compañía. Como era de esperarse, esta noticia le generó mucha molestia a la expareja de Cuauhtémoc Blanco y a la vez, cierta preocupación, pues este podría ser el inicio del fin en su trayectoria dentro de la televisión si mantiene esa inercia negativa. Cabe recordar que Galilea Montijo fue blanco de memes y burlas hace unos días al revelarse un video en el que señaló que Roma de Alfonso Cuarón fue hecho en Italia, por lo que la conductora respondió a todos sus haters con sarcasmo al señalar que todos eran cinéfilos y que ella seguirá diciendo estupideces. Suscríbete para más videos.